En realidad esto es una inquietud que recibimos a través de los alumnos del CETU que están culminando ya la carrera de la Tecnicatura Superior en Perforación de Pozos. Precisamente uno de ellos trabaja conmigo aquí en el Dante Bayoco y nos plantearon esta necesidad que ellos tienen para culminar la carrera de poder gestionar pasantías de 130 horas para poder tener las prácticas justamente fundamentales de la carrera. En alguna empresa, de referencia en la misma disciplina y la misma tarea. Así que nos mandaron una nota a través de Néstor Pín, que es el coordinador y ejecutor justamente de esta carrera, de poderla asentar aquí en la comarca petrolera. Y nosotros hicimos gestiones con Rubén Flores, concejal electo, y además que tiene referencia en el sindicato de petroleros y quien gentilmente por allí accedió a tener el compromiso de poder hacer la gestión justo con Eduardo Figueroa, quien nos acompaña aquí, uno de los gerentes de Petroneo. Y que esto significa un paso importante para fortalecer la educación y el conocimiento a la juventud de aquí en la comarca petrolera. En este auge que ha significado el desarrollo de Vaca Muerta, es importante que estas personas que me acompañan asienten el compromiso y la responsabilidad de justamente respaldar a la juventud que quiera capacitarse de esta especialidad. Bueno, esta carrera surgió ya hace año y medio, digamos. Es una técnica superior, es decir, un nivel terciario en perforación y terminación de pozos petroleros. Y como parte del plan de estudio tiene 130 horas de prácticas profesionales supervisadas, que es, en síntesis, es acercar lo que ellos han aprendido, el saber, digamos, con la experiencia práctica de ver un equipo en vivo, digamos, poder tomar la experiencia de gente con, digamos, de tutores que los van a ir guiando. Con lo cual, digamos, yo felicito las gestiones realizadas y principalmente a los alumnos que se han movilizado porque desde la UTN lo vemos con sumo agrado firmar estos acuerdos, digamos, estos acuerdos entre gente de nuestra comunidad, digamos, que estamos formando, digamos, jóvenes con talento que van a ser el futuro de la industria petrolera. Y principalmente en este momento especial de la industria donde la perforación y la terminación de pozos es relevante. Y si todo esto anda bien, con cinco proyectos masivos y en el futuro, el año que viene, otros tantos, digamos, se va a requerir de mano de obra especializada. Y justamente están estos chicos, que van a ser 25 chicos, justamente, que van a salir, que son vecinos acá de chicos de Cucuco y Plaza Huíncul, que todos viven acá. Y bueno, y tener una empresa como Petroneu, digamos, también local, nuestra, y la gestión acá del señor Flores, que a través del gremio no nos pudo acercar, decimos, hemos llegado a una comunidad feliz, digamos, justamente, así deben funcionar un poco las instituciones. Todos de acuerdo por el bien común, que son nuestros jóvenes. Rubén, como delegado local del sindicato, bueno, ¿qué significa para ustedes hacer de nexo de intermediario con las empresas locales aquí para que, bueno, los chicos puedan conseguir estas prácticas? Bueno, para mí es una responsabilidad que tomé al presentarme como concejal acompañando a Ricardo en su momento. Y bueno, son compromisos que tenemos ahora que asumir y tratar de llevar a cabo que los chicos que se están preparando, que están estudiando, puedan realizar las tareas que necesitan. Esto a mí me lo pidió cuando me dio la nota José. Yo hablé con Pablo Valiente, que es el delegado de Petroneu, compañero del sindicato. Y al otro día me contestó que sí, que había hablado con Eduardo y quedó arrabiado con lo que hay. Así que, bueno, es una satisfacción que todos los chicos puedan cumplir las 130 horas esas ya para poder empezar a buscar trabajo y hacer porque ya se reciben. Eduardo, bueno, son 25 alumnos que tienen que cumplir con 130 horas. ¿Cómo va a distribuir esto la empresa? Nosotros vamos a hacer la gestión correspondiente para organizar y elaborar un programita para que los chicos puedan cumplir con las horas que requiere su título. En principio habría que organizarse y hacer un cronograma para que vayan rotando. Correcto, hay que hacer un cronograma. Obviamente ustedes saben, hay que elaborar un proyectito para presentar a las operadoras y poderlos incluir dentro de lo que es la capacitación. Se va a lograr porque creo que lo mejor es darle a estos chicos la posibilidad de que aprendan y que terminen y sean sus excelentes profesionales. La universidad está cumpliendo con el rol que le compete, que es muy importante en profesionalizar el servicio. Hoy se requieren de profesionales preparados y que mejor que sean de nuestras localidades y que sea para nuestra comunidad. ¿Es la primera vez desde la empresa que tienen la oportunidad de ser parte de este tipo de programas, por así decirlo, de darle prácticas profesionales, pasantías también a alumnos? Sí, es la primera vez, por eso queremos apoyar esto, vamos a instrumentar las herramientas necesarias para lograr el objetivo. Gracias.